Música Oye, Virus, ¿dónde mierdas andas? Espera joder, que me he metido un leñazo con la puta puerta. Joder, esta base subterránea es gigantesca, y además no hay pista sobre dónde se ha escondido ese viejo, creed que se llamaba Breno o algo así, y creo que nos hemos perdido. Mira, yo me voy por ahí a buscar una salida y tú te quedas aquí. Joder, y me dejas a mi sola, mira que bien, tú te crees muy macho. Hostias que no es pa' tanto. Joder, muchos os creer es que pasar por un tubo de ventilación de todo guapo, todo muy limpio, pero acabo de pisar algo bando que huele a mierda y sospecho que lo sea y tengo un airecillo fresco por el culo, ¡Qué asco por Dios! Mierda, no era por aquí joder. Hostias, es que estoy furioso, me voy de un planeta a punto de explotar, y por culpa de un viejo que solo sabe llevarse hostias a cabo en una base subterránea a veces a saber tú cuántos kilómetros de profundidad, esto no podía ir a peor, me cago en la puta. Mierda, para ahí solo voy más abajo aún, putísima mierda que parió Black Mesa. No si es que esto es agobiante, el aire de aquí abajo huele a mierdas, cuando vea al viejo le arranco la cabeza y se la doy a un perro cualquiera, a ser posible, uno con tanta mala hostia como yo. Oye, ¿pero qué había ahí? Pues unos túneles que van más abajo aún. Miraré por el otro lado a ver a dónde va. A tomar por culo. Joder, puta pantalla, seguro que usa Windows 95. Quizás por ahí hay una salida, joder, esta parte huele algo mejor, creo que ya ha pasado alguien por la zona hace poco. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Vaya, no parece haber una maldita salida por aquí, me pillo la palanca está y me largo cuanto antes, creo que el único camino que queda es el camino que va hacia abajo. Vale, ya estoy aquí, a saber que me voy a encontrar. Oye, virus, deja de gritar y ayúdame a reventarles la cabeza a estos cabrones. A ver viejo, me vas a explicar por qué mierdas nos has abandonado y por qué mierdas estás en esta base militar abandonada subterránea infestada de zombies. A ver, la historia es larga, y aburrida, y cuando estemos en mejores condiciones te la contaré, pero por si no he le has visto, nos persiguen unos zombies, así que matémosles primero, ¿vale? Bueno, tienes razón, por una vez. Aaaaaah, vienen unas friki zombies. Oye, ¿y si me das la metralleta? Tú pareces tener problemas para manejar una metralleta con todo lo viejo que eres. Tu puta madre. WTF Bueno, creo que lo mejor sería seguir para la grúa esa, a ver si hay algo de interés por ahí. Ahora, por aquí hay más humanos, a ver qué se cuentan. Aaaaaah, eeeh, 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 ¿por qué mierdas me disparan estos come mierdas? Tome un aplauso con el pie en la cabeza. Waaaaah, como mola el pedazo de trabuco este jejejeje. Oye, ¿y ahora qué? Ahora es la parte en la que yo me largo por la típica puerta oculta y tú te quedas atrás por gilipollas. ¡Qué puta madre! Ahora me quedo aquí para joderte. Pero coño di algo, es que no sé si te han matado o eres así de anormal. Tu puta madre, ¿sólo sabes decir tu puta madre o te han enseñado algo más? Tu puta madre otra vez, eres un plasta. Ahí te quedas por pringao joputa. Aja, ja, 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 jaw, ja, 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 ja. Pero qué... ¡Hostias! ¿Ya estoy aquí otra putísima vez? ¡Joder! ¡Coño! ¿La puerta era una puerta falsa? ¡Esto es una mierda! Es como jugar al escondite con un ordenador que ve por detrás de las paredes. Eso fue un poco sin sentido. ¡Joder! ¡Me matan los putos zombies! ¡Joder! ¡Espera mi viejo!